El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santa María Magdalena, al cabo de veinte siglos, resultan conmovedores la delicadeza, la fidelidad y el amor de María Magdalena por Jesús. San Juan nos narra en el Evangelio cómo esta mujer se dirigió al sepulcro en cuanto se lo permitió el descanso sabático, cuando todavía estaba oscuro, en busca del cuerpo muerto de su Señor. Él la había librado del maligno, y la gracia dio fruto en su corazón. San Juan siguió fielmente al maestro en alguno de sus viajes apostólicos, y le sirvió generosamente con sus bienes. En los momentos terribles en que fue crucificado, permaneció en el Calvario, cerca de quien la había curado de sus males. Es más, cuando depositaron a Jesús en el sepulcro, ella permaneció cerca haciéndole compañía, como hemos hecho nosotros quizás, junto al cadáver de una persona amada. Lo confirma San Mateo. Estaba allí María Magdalena, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Nosotros consideramos hoy la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella mujer, que no se apartaba del sepulcro, aunque los discípulos se habían marchado de allí. Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando, y encendida en el fuego de su amor ardía en deseos de aquel de quien pensaba que se había llevado. Por esto ella fue la única en verlo entonces, porque se había quedado buscándolo, pues lo que da fuerza a las buenas obras es la perseverancia en ellas. No dejemos nosotros de buscar siempre a Jesús, también en momentos en los que si el Señor lo permite, el desaliento o la oscuridad penetren en el alma. No olvidemos nunca que Él siempre está cerca de nuestra vida, aunque no lo veamos. Siempre cercano, porque como dice el apóstol, Dominus Propet es, el Señor me sigue de cerca. Caminaré con Él, por tanto, bien seguro, ya que el Señor es mi Padre, y con su ayuda cumpliré su amable voluntad, aunque me cueste. Por su perseverancia en buscarle por su gran amor, María Magdalena recibió el don de ser la primera persona a la que Jesús se le apareció. ¿Cómo desaparecen nuestros pesares cuando descubrimos a Jesús vivo y glorioso, que está a nuestro lado y que nos llama por nuestro nombre? ¡Qué alegría encontrarle tan próximo, tan familiar, poder llamar con nuestro acento particular que Él bien le conoce! Nuestra oración es nuestra dicha más profunda, y también el soporte donde se apoya la vida entera. No dejemos de buscarle, si alguna vez no lo vemos. Si perseveramos, Él se hará en contradizo con nosotros, y nos llamará por el apelativo familiar, y recobraremos la paz y la alegría, si la hubiéramos perdido. Hoy pedimos a Santa María Magdalena que nos alcance del Señor a su amor y su perseverancia en buscarle, y que ya que ella, antes que a nadie, le confió la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual, nos conceda a nosotros la alegría de anunciar siempre a Cristo, resucitado, y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Y allí le contemplaremos, también a Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nunca se separó de nuestro lado. Veremos con particular gozo a todos aquellos a quienes anunciamos, a través de tantas veces, de la amistad, que Cristo resucitado sigue entre nosotros. Gracias por ver el video.